... Alex Vidal Jr. es otro de los jóvenes diseñadores que han brillado en la semana de la moda de Valencia. El creador presentó anoche su colección color square. Vestidos, chaquetas y ropa de baño de líneas sencillas se inundaron la pasarela. El público se deshizo en elogios. El adjetivo más repetido, espectacular. Moda, moda y más moda. En el ágora y sus alrededores durante estos días se han citado modelos, diseñadores, fotógrafos, famosos personajes de la televisión y también valencianos de a pie que no quieren perderse este espectáculo. Anoche la alcaldesa Rita Barbera quiso estar allí mostrando su total apoyo a este acontecimiento que proyecta la imagen de Valencia al mundo. El encargado de cerrar los desfiles de la segunda jornada fue Alex Vidal Jr. Su colección color square, inspirada en las vanguardias del siglo XX, sorprendió por su sencillez y colorido. El creador valenciano jugó con las líneas y la geometría. Las chaquetas, vestidos y chalecos con aire retro fueron los protagonistas. Miral apuesta por las asimetrías para dejar al descubierto los hombros de las modelos. Se lucieron chaquetas y chalecos con cremalleras. El azul, el fucsia, el blanco y el negro pintaron la napa y las lanas frías. Al terminar el desfile, aplausos y elogios unánimes para este joven diseñador. La verdad es que ha estado espectacular, a mí me ha encantado, es todo muy llevable y la verdad es que en cada vestido que pasaba nos gustaba más. Increíble, los colores, las formas, las texturas, todo, todo. Pues me ha gustado mucho porque se han basado en unos colores básicos pero intensos y aparte ha usado unas líneas de los 70 pero que también podían parecer futuristas. Ha sido un conjunto muy bonito la verdad. A mí me ha sido un poquito más tirando a retro pero la verdad es que a mí todo lo retro me gusta mucho y la adicción de los colores también muy bonita. La combinación de colores, los cortes también, el aire retro que ha dado toda la colección, yo creo que es una colección muy acertada. Su padre y mentor, Alex Vidal, hablaba así de la colección. Primero, ver a un hijo es impresionante, ver a un diseñador es todavía mucho más y creo que este diseñador tiene futuro. No solamente tiene futuro, tiene tablas, se nota su experiencia, se nota que ya lleva muchos desfiles a sus espaldas, ha hecho una ropa comercial, con colorido, con fuerza, para una mujer sexy, para una mujer que le gusta vivir la vida, mucho mejor dicho. Me gusta este diseñador, tiene futuro. Con un lleno total en cada uno de los desfiles, la Valencia Fashion Week alcanza este viernes su tercera jornada. Gracias. Gracias.